La Asociación Colectiva en el Nuevo Modelo Sindical, sin duda, es el centro de las principales reformas que ha atravesado nuestro mundo laboral en nuestro país. Y es, sin duda, muy importante escuchar las opiniones de las personas invitadas especiales para conversar con ustedes de cómo estamos viendo los retos, cuáles son las experiencias positivas en este tiempo que tiene la reforma laboral y también cómo vamos a ir hacia adelante, cómo estamos viendo la implementación, cómo podemos contribuir con el diálogo a la justicia, a la libertad, a la democracia y a la igualdad. Es muy importante poder escuchar los compromisos y los desafíos de personas tan involucradas en el mundo del trabajo, la empresa y los sindicatos. Entonces, para mí, sin duda, retomar este debate desde una perspectiva del diálogo social, el diálogo social como una posibilidad para lograr la paz y la justicia. Si los actores que intervienen en estos procesos dialogan, conversan, se ponen de acuerdo para mejorar todo aquello que conlleva la responsabilidad que tenemos como actores sociales, las empresas y los sindicatos, y la arbitrariedad, perdón, la intervención, la presencia de una autoridad muy nueva que se está fundando y que es sin duda muy importante saber cómo los desafíos tiene una autoridad, una institución fundacional como es el centro. Un centro tan importante que necesita que todos y todas participemos para tener los mejores resultados que se plantea la reforma laboral promulgada el 1 de mayo de 2019. Dicho esto, voy a presentar a nuestros invitados y a nuestra invitada, a la señora, en inicio con la señora Graciela Larios. La señora Larios viene y es parte integrante y fundamental de la Central de Trabajadores de México, la CTM. Bienvenida, señora Larios. Enseguida presento a Alfredo Domínguez Marrujo, director general del Centro Federal y Registro Federal. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Nos acompaña también Eduardo Ocampo Bautista, presidente de la Comisión Laboral de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicano, con Camín. Gracias, Eduardo. También tenemos la presencia y muchísimas gracias de Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenos días. Voy a explicar brevemente cómo vamos a conversar. Cada uno de nuestros invitados tendrán... Perdón, Francisco, mi colega, mi compañero, mi amigo, puedo decir, de lucha de toda la vida, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y también presidente colegiado de la UNT. ¿Quién no conoce a Francisco? Por eso quizás mi error, Francisco, de no presentarte una disculpa, por favor. Pues mire, vamos a tener una plática en donde cada uno de nuestros invitados va a tener hasta cinco minutos para plantear su opinión respecto de algunos temas y algunas preguntas que yo les haré y que voy a tener que usar una tarjetita para decirles que están a punto de concluir con su tiempo o bien que ya han terminado. Aquí están, ya saben ustedes cómo en el fútbol, ¿verdad? La amarilla y la roja y todos sabemos qué significan estos colores. Entonces yo haré uso del poder que tengo de controlar el tiempo y se los mostraré tan pronto vea que se está agotando el tiempo. Muy bien, pues vamos aquí, como dije, el objetivo es platicar, conversar, dialogar, cómo vamos y cómo vemos y qué hay hacia adelante sobre estas materias tan importantes que incumben a las empresas y a los sindicatos, la libertad y la democracia sindical en el nuevo modelo laboral que atraviesa nuestro país, el modelo más importante, más valioso, más profundo que hemos vivido en los últimos años. Pues dicho esto, voy a plantear la primera pregunta y voy a hacer una pregunta a los cuatro invitados, invitados, a los cinco invitados, ya estaba yo otra vez excluyéndote, Francisco, verdaderamente estoy muy emocionada de estar aquí y siempre pasan estas cosas. El papel del diálogo social en el nuevo modelo laboral, este es el tema, este es el tema del que vamos a hablar y para eso yo quiero preguntar a nuestros invitados, la importancia de la representatividad en las organizaciones sindicales para promover negociaciones colectivas auténticas con los empleadores. Yo quisiera iniciar con la señora Larios, que representa una de las centrales más importantes, quizá y la más grande de nuestro país. ¿Por qué es tan importante esta representatividad de las organizaciones sindicales para llevar a verdaderas negociaciones colectivas? Pasar de un modelo que ha sido fuertemente criticado a un modelo diferente, en donde efectivamente las y los trabajadores tomen parte y donde los empleadores también puedan participar de una manera quizás neutral, quizás dando las facilidades. Escucharemos qué opinan ellos. Señora Larios, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos. Muchas gracias y gracias por la invitación a mi central obrera, la Confederación de Trabajadores de México. Gracias por la invitación. Efectivamente, la CTM es la organización más representativa del país, una organización en la que toda la vida ha prevalecido el diálogo social y se ha fortalecido con la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019. Este diálogo social se viene dando tanto con los empresarios desde hace muchos años y actualmente se ha fortalecido en el diálogo que se viene dando con los convenios, con las revisiones contractuales y salariales y también el diálogo que tenemos en forma permanente con los trabajadores. En la CTM, desde hace muchos años, ustedes saben que la democracia sindical se viene dando también y con la reforma laboral, pues también hemos venido dando cumplimiento a ello. Prueba de ello es que los estatutos fueron los primeros que se reformaron en nuestra organización, en todas y cada una de las organizaciones. Con la, adecuándolos a la reforma laboral, la forma y el procedimiento para elegir a los dirigentes y también en el caso de las legitimaciones de los contratos, pues también le hemos venido dando. Creo que el diálogo social para nosotros no es nuevo, lo venimos fortaleciendo día a día y sobre todo un diálogo que se ha venido dando con las empresas desde hace muchos años. No sé si con esto queda contestada su pregunta. Sí, muchas gracias también por esta forma de concretar la respuesta. Muchas gracias, señora Larios. Para que no me pase lo mismo, voy a preguntar a Francisco Hernández Juárez. ¿Cómo garantizar la participación de los trabajadores en los procesos democráticos de votación en los centros de trabajo? Ya tenemos el voto libre, personal, secreto y directo en nuestra ley. ¿Y cómo lo podemos garantizar, Francisco? Representas un sindicato sumamente importante en nuestra sociedad y creo que ustedes ya han pasado por la legitimación o van a pasar. Sí, nosotros ya pasamos por la legitimación en diciembre. Bueno, me parece que una primera garantía es las reformas que se hicieron a la ley. Obviamente esto hace obligatorio que toda revisión de contrato, que toda elección para dirigentes sindicales, que todo proceso de huelga tenga que ser consultado a los trabajadores a través de un procedimiento en esas características con voto universal y secreto. Esa es una cuestión fundamental. Pero la otra, la democracia es una práctica, o sea, más que una expresión de buena voluntad. Y se tendrá que ir aprendiendo por los trabajadores en el camino, porque si afortunadamente los trabajadores logran superar el proceso de legitimación, ya sea ratificando su contrato o rechazándolo para definir que no fueron tomados en cuenta en la elaboración del contrato. Obviamente, si es el caso que lo rechazan, se da de baja el contrato y se da de baja el sindicato. Entonces, los trabajadores tienen que elegir qué sindicato los va a representar y después terminar de acordar el contrato colectivo, que se supone que sigue vigente. Pero siempre existe la tentación de que las empresas, aprovechando el momento, quieran volver a renegociar el contrato colectivo. Así es que, digamos, este proceso es el inicio del cambio que el país y los trabajadores y el mundo del trabajo necesitan. Pero es un camino difícil que solo la voluntad y la fuerza de los trabajadores, sí que la participación de los empleadores y el gobierno contribuya a que ese proceso se consolide, es como vamos a avanzar verdaderamente, porque las tentaciones por intervenir en las etapas del proceso son altas y hay que tener, hay que estar pendiente de ello. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Y tomo tus palabras para justamente plantear al señor Roel esto que has mencionado y que tiene que ver con mi primera pregunta, la señora Larios, ¿cómo podemos hacer desde la perspectiva de las empresas contribuir a que las negociaciones colectivas sean más reales en este contexto en el que nos encontramos? Sí, muchas gracias, Inés. Primero, un gusto tenerte como moderador en esta mesa. Y buenos días a todas y a todos. En relación a este tema, yo creo que es muy importante primero señalar la diferencia en nuestra fórmula laboral anterior y nuestra fórmula actual con la reforma. No es que sea novedad precisamente estos derechos de los trabajadores en la fórmula de participar en los organismos sindicales y en las negociaciones colectivas. La variante es que anterior teníamos la fórmula de participación indirecta y la actual es precisamente esta fórmula de voto personal libre, directo y secreto. Y primero las garantías, precisamente por eso uno de los dientes que tiene esta nueva obligación en relación al derecho de sindicación y negociación colectiva, pues precisamente es el anexo 23A del capítulo laboral del tratado y que a final de cuentas en negociaciones comerciales, esta violación a los derechos precisamente implica los mecanismos laborales de respuesta rápida. Y esta participación, pues debe correr a cargo no nada más de las empresas, porque a final de cuentas en este diálogo que existe entre empresas y sindicatos, es permitir esa participación en donde no puede tener intromisión las empresas, en estas fórmulas, en la negociación de precisamente participar desde el inicio de la negociación y en su caso en los acuerdos mediante esta fórmula que a final de cuentas consideramos garantizará en el presente y en el futuro precisamente estos derechos de sindicación y negociación colectiva, que también implica un cambio de cultura. Los trabajadores y los empresarios, pues estábamos acostumbrados a las fórmulas anteriores de que por conducto del secretario general de los delegados designados por los propios trabajadores es con quien se negociaba a esta hora, esta fórmula, pues simplemente implica un cambio en el paradigma y el fondo de la reforma, pues que también desaparecerán los contratos colectivos inactivos o de protección que tanto fueron criticados internacionalmente, inclusive con quejas ante la Organización Internacional de Trabajo, pero como lo mencionó el presidente de Coparmex, el empresariado en general y el empresariado, los organismos que forman parte en el Consejo Coordinador Empresarial y en propio Coparmex, pues estamos propugnando por el reconocimiento de estos derechos. Ahora toca el turno a Eduardo, porque queremos escuchar esa visión y quizás algunas coincidencias o aportes, además de lo que nos ha señalado Lorenzo. ¿Cuál es tu opinión? Porque efectivamente venimos de un tiempo en el que la negociación colectiva ha sido deteriorada y queremos ver cómo la empresa puede hoy contribuir a revertir esa situación que no puede seguir más. Gracias. Primero que nada, muchas gracias Inés por moderar el panel, orgulloso de compartir panel con tan ilustres compañeros. Gracias Alfredo, líder. Gracias ingeniero. Evidentemente gracias a CTM y a Lorenzo. ¿Qué tenemos que hacer como empresas para contribuir a una efectiva negociación colectiva? Evidentemente implica un cambio de mentalidad. Aquí veo a lo lejos a mi maestro Luis Azmirón que alguna vez comentó y comparto completamente, creo que debemos cambiar la forma en como veíamos la relación colectiva de trabajo en México. Nosotros como empresas, ya no más esta reunión con el líder y solamente con el líder, no, hoy por hoy entender que el trabajador tiene un poder y una fuerza real y efectiva en la negociación. ¿Qué implica además? Evidentemente respetar el liderazgo, sí, pero también actuar todos los días a través de nuestros supervisores, a través de nuestros representantes de la empresa, tratar bien al trabajador, porque ahí en la negociación y en la votación, sobre todo, es donde van a salir a relucir el manejo que tengas de relaciones laborales. Hoy la materia laboral y la relación laboral y la estabilidad laboral depende de este grupo de personas. Si nosotros como empresas no inculcamos en nuestros representantes, supervisores, funcionarios, que estamos viviendo una nueva época, evidentemente vamos a pasar muy malos tragos. No vamos a poder enfrentar efectivamente esta reforma. Y evidentemente que implica, implica transparencia en la negociación también. Implica que entendamos la necesidad desde la trinchera donde se está generando el trabajo, la labor. Ahí es donde tenemos que estar, acercarnos más. Y que esta visión la tenga desde la más alta dirección de la empresa. Eso es relevante. Que se entienda desde ahora que el tema laboral es un tema estratégico y vital para todas las empresas. No solamente dejarlo encargado a alguien y que, ah bueno, ahí me vendrá a decir cómo va el tema. No. Involucrarnos desde arriba y ahí es lo que estamos haciendo desde Concamín. Por cierto, un saludo por parte de mi presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Que las empresas, las cámaras de la industria entiendan esta nueva mentalidad. Porque va a ser vital para una paz laboral y una estabilidad laboral para México. Gracias. Gracias a ti Eduardo, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la opinión de la autoridad laboral. Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Alfredo, fundar una institución con tanta responsabilidad en este corto tiempo, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo el diálogo sindical puede fortalecer estos dos grandes temas que plantea este conversatorio? El derecho a sindicación y el derecho a una negociación colectiva verdadera. Sí, muchísimas gracias Inés. Saludando desde luego a los compañeros que me honran estar conmigo aquí en este presidium. Lorenzo, Graciela, también Francisco, Eduardo y a todas y a todos ustedes. La verdad es que me siento muy congratulado de estar aquí entre amigas, amigos, compañeras, compañeras. Y que es colegas, abogados, representantes de organismos empresariales y de organizaciones sindicales. Me parece que es importante en este momento ir definiendo qué es lo que nosotros hemos estado avanzando, qué es lo que hemos estado nosotros viendo en lo que se refiere al diálogo social y a lo que es garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en los procedimientos de negociación colectiva que establece ya las reformas a la Constitución mexicana en el apartado, en el 123 apartado A. Parece muy importante destacar que el tema de cómo garantizar la participación de las y los trabajadores es un tema que por lo menos en lo particular lo traigo desde que he participado en organismos electorales ya desde 96, 97 cuando se ciudadaniza el Instituto Federal Electoral donde ya muchas y muchos de los ciudadanos, ciudadanas que estábamos en el movimiento de observación electoral en los ejercicios para garantizar que los votos se contaran y se contaran bien. Estábamos planteando que si bien ya habíamos en el año 2000 que llegamos a una alternancia política pues que estos avances democráticos se reflejaran en el mundo laboral, en el mundo social en el mundo de las decisiones cotidianas de las y los trabajadores, de las y los trabajadores del campo de las y los ciudadanos por los pobladores. La verdad es que lo que decimos es prácticamente algo análogo a lo que ya decíamos entonces cómo garantizar la participación pues cumpliendo con la ley en este caso con las reglas del nuevo sistema de justicia laboral. No puede ser que les digamos a los trabajadores que participen en procedimientos democráticos ahora y que a la hora que votan y se deciden por uno u otro sindicato les digamos no, espérame tantito, es que mira, aquí hay un recoveco legal, aquí hay un recurso institucional en donde tu decisión se tiene que esperar unos 3, 4, 5 años. O que pues no pudimos tomar en cuenta todas las irregularidades que hubo en un proceso y que serían determinantes para digamos cambiar la decisión que se tomó en una urna porque hubo tales irregularidades que había que reponerle que le digamos no, pues espérame tantito, tenemos que respetar las nuevas reglas, eso es lo primero que tiene que hacer en todo caso la autoridad pero también que lo asuman las organizaciones sindicales, los líderes sindicales y los empleadores. De otra manera pues es muy difícil que le digas a alguien participa cuando no les estás garantizando que su decisión va a ser respetada de entrada. Lo segundo, pues tenemos que ir desmantelando, tenemos que ir desmantelando la simulación que aún existe en las elecciones sindicales y en los procedimientos de negociación colectiva, que es uno de los principales objetivos del nuevo sistema de justicia laboral. Si nosotros no desterramos la simulación resolviendo puntualmente cuando no se cumple con el voto personal, secreto y directo, pues evidentemente que los trabajadores van a decir de nada sirve participar porque así lo vinieron haciendo los ciudadanos, lo venimos haciendo los ciudadanos durante mucho tiempo donde no se respetaba la decisión de las y los ciudadanos, pues ahora los trabajadores evidentemente que van a decir ¿para qué participo? Si de todas maneras es lo mismo, a la hora de la hora me van a cambiar el resultado porque ya el líder decidió por mí y presentó un acta de asamblea en donde todos ya supuestamente decidimos hasta por unanimidad de que estamos de acuerdo con el líder o que estamos de acuerdo con el convenio o que estamos de acuerdo con el contrato. Evidentemente que es parte de un trabajo de desterrar todas y todos la simulación que existe y a tenernos a reglas claras, a la certidumbre, a la certeza en estos procedimientos. En otro sentido tenemos que erradicar y en su caso sancionar todo acto de represalia y de discriminación que se dé en contra de cualquier trabajador o trabajadora cuando decide por otra opción sindical. Si le decimos participa, sí participo, sí participa y me anoté como candidato alterno al otro líder y entonces pues lo primero que hicieron fue decirme que cambiaba, me cambiaban al tercer turno cuando no, ya me rescindieron la relación laboral, ya me levantaron acta. Entonces pues no es posible que les pidamos a los trabajadores que participen cuando no le estamos dando las garantías para que lo hagan con plena libertad. Incluso aquí recuerdo este chiste o anécdota, me acuerdo de hace ya 35 años, 40 años, cuando te decían, pues es que en México tienes la plena libertad, decía, se reunía un ciudadano norteamericano con un ciudadano mexicano, dice, en Norteamérica tú puedes parar, estoy hablando de hace 30, 40 años, puedes pararte enfrente de la Casa Blanca y del Capitolio, diciendo, pues muera Nixon, ¿sí? Y nadie te hace nada. Y le dice, pues fíjate que en México la verdad estamos mejor que usted, es igual, porque tú vas y te paras enfrente de los pinos, enfrente del Palacio de Guernos y dices, muera Nixon, y no te pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, lo estoy diciendo porque se aplica hoy esto, es hoy vemos que los dirigentes de los partidos, ¿no? De los, perdón, de los simpatizantes de partidos lo hacen en la arena pública, en la televisión, en todas partes, no les pasa absolutamente nada cuando alguien decide votar por un otro candidato de cargo de elección popular o digo, de federal o local. Y en ese sentido, pues hoy estamos también en el mundo sindical viendo que se pare afuera un trabajador con otra expresión sindical y lo primero que hacen es mandarle golpeadores. Entonces, necesitamos garantizar que se pueda hacer todo el trabajo, hacer todos los trabajos que se quiera para poder decidirse por otra opción sindical o por otro contrato colectivo de trabajo. Y finalmente, creo que tenemos que garantizar nosotros la participación, transparentando y garantizando el derecho a la información de las y los trabajadores. No podemos pedirle que alguien decida por una opción o otra si no está informado. ¿Cómo se va a decidir? Por un nuevo contrato colectivo o por otra dirección sindical. Ni siquiera conoce sus derechos, no conoce sus estatutos, no conoce su contrato colectivo. El voto informado nos parece fundamental también que tenemos que estar garantizando desde la autoridad. Justo a tiempo. Gracias. Pues sí, creo que la tarea es monumental y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Alfredo, porque sí queremos escuchar qué ha significado en este tiempo para el Centro Federal y tú al frente estos grandes desafíos. Puedo quizás hacer una concreción de estas palabras de nuestros representantes aquí que vemos que han expresado la importancia de la actividad sindical, la proactividad, la participación constante, permanente que tienen las organizaciones sindicales para poder avanzar en estos dos grandes retos que decíamos hace un momento, la libertad sindical, la democracia sindical y la negociación colectiva real. Pero también podemos decir que las empresas, tal vez un gran avance es su aportación en el sentido de la neutralidad y de dar las facilidades cuando sean necesarias y sean solicitadas. Esta empresa que en tiempos anteriores quizás jugó un rol de mucho mayor intervención que nos llevó a una situación que conocemos, hoy escuchamos que su participación sin duda es importante, pero siempre bajo el principio de la neutralidad en estos momentos en que son los trabajadores y las trabajadoras quienes toman en sus manos el destino de su contrato colectivo y de la democracia sindical en los centros laborales. Dicho esto, yo voy a pasar a un tema más que tiene que ver con los retos hacia la transición de este nuevo modelo laboral. Uno de los temas fundamentales de nuestra reforma laboral tiene que ver con el voto libre, personal, secreto y directo. Quiero preguntarle a nuestros dos representantes de los sindicatos, cómo han sido estos desafíos para que trabajadoras y trabajadores que representan efectivamente tomen un papel activo en el momento en que se les consulta, en el momento en el que tienen que participar para decidir el contrato que quieren u otras tomas de decisiones importantes del sindicato. ¿Cómo han sido esos desafíos, Francisco? Platícanos. Bueno, en la experiencia nuestra somos 63 mil trabajadores, alrededor de 30 mil activos y 33 mil jubilados. Y habíamos buscado prácticamente desde el inicio tener oportunidad de participar en el proceso de legitimación. Por razones de capacidad no se había podido abrir este espacio. Afortunadamente en diciembre del año pasado logramos que esto fuera posible. Y se nos dio cuatro días para desarrollar el proceso, del 20 al 23 de diciembre. Y bueno, la verdad es que si había que tener mesas, nosotros tenemos 190 secciones, más aproximadamente 14 mil trabajadores en la capital. Tener inspectores en cada uno de los lugares donde se iba a desarrollar la votación era muy complicado. tuvimos que acercar notarios a los procesos, más los inspectores que nos hizo favor de presentarnos la secretaría. Pero tuvimos una participación del 93% de los compañeros con derecho a voto y de esos el 95% votaron a favor de la propuesta. Pero bueno, déjenme decirles que esto lo hacemos nosotros cada año en las revisiones de contrato, en los procesos electorales, de manera que hacerlo en cuatro días, dos días para los activos y dos días para los jubilados, no fue un hecho sencillo, pero la práctica nos permitió hacer lo posible. Pero percibo que a veces los propios requisitos que piden para los procesos generan algunas dificultades. Hay que mejorar el lugar donde se establecen las condiciones para cuando uno consulta cómo debe ser el proceso. Los requisitos que piden creo que también tienen que afinarse. Y bueno, la verdad es que a veces, inclusive en el propio proceso, se presentan situaciones de turbulencia que vale la pena ir corrigiendo. La verdad, con todo respeto, creo que es superable y reconozco que la Junta y la Secretaría han estado haciendo importantes esfuerzos porque se cumpla. Sin embargo, me parece que con todo respeto ese se va a cumplir, pero al paso que vamos, si se considera que tenemos 450 mil contratos colectivos y creo que no va ni 10 mil, eso puede implicar que al final del día, para mayo del año próximo, tengamos, cuando mucho, 50 mil contratos y a lo mejor soy optimista y 400 mil nos hayan pasado por este proceso. No hablo ni de prórroga, porque no tengo ni la menor idea de que eso qué signifique, pero si tuviéramos que cumplir estrictamente con lo que señala la ley, para ese periodo deberían darse de baja 400 mil contratos y no me imagino el ambiente laboral que se va a generar, con todo lo que sean contratos de protección patronal, que no se hayan legitimado por esa causa. La situación va a ponerse complicada y me parece que es importante empezar a evaluar cómo prevenir una situación de esas características. Muchas gracias, Francisco. Ahora, la misma pregunta para la señora Larios. ¿Cuáles han sido los desafíos en las diferentes organizaciones que forman parte de la Confederación de Trabajadores de México? Bueno, nosotros en el caso de las legitimaciones de los contratos que se han venido dando dentro de nuestra central, hemos tenido un diálogo permanente con las empresas y las empresas pues también han entendido de que debemos de seguir este procedimiento y hemos contado con el respaldo de ellas. ¿Para qué? Para que se den las condiciones dentro de la empresa y llevar a cabo dichas legitimaciones. En el caso de la autoridad, también hemos tenido el respaldo del centro. Quiero informar a ustedes que siempre que hemos tenido algún problema, por lo menos dialogado, y en el caso de las legitimaciones específicamente, pues se han contado con los verificadores en cada una de las empresas y se han realizado las legitimaciones tal cual lo establece la ley. Creo que en el caso nuestro, a nivel nacional, pues hay sindicatos muy importantes que ya han hecho sus legitimaciones, que ya han terminado incluso de hacerlos, sindicatos que tienen más de 40 mil trabajadores, como es el del BIMBO, aquí presente nuestro dirigente, que tuvo un promedio del 97.8% en relación al voto, que la gente así lo decidió, en el caso del SUTER, que son también más de 90 mil trabajadores. Entonces, yo creo que la empresa ha entendido y hemos tenido el respaldo de ellos y hemos platicado con ellos de cuál es el papel que juega la empresa en la legitimación de los contratos. Y hemos contado con el respaldo para que las condiciones se den y también los trabajadores pues han decidido ellos con su voto libre y secreto el rumbo de su contrato colectivo y hasta ahorita hemos tenido pues yo creo que ya más del 40% de los contratos colectivos de la CTM que se han legitimado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Larios. Eduardo, ¿has visto, percibido que esta nueva situación, oportunidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de decidir con su voto secreto ha mejorado el ambiente laboral, ha mejorado la productividad? ¿Esto tiene un impacto en mejores negociaciones colectivas? ¿Cómo ves desde la empresa esta este nuevo momento que se vive desde los sindicatos y hay un reflejo en lo que tú observas en la productividad, en la producción, en el trabajo cotidiano de las y los compañeros trabajadores? Gracias. Mira, creo que las empresas como tal o las diferentes industrias debemos con este régimen de comportamiento de neutralidad o este principio de neutralidad apoyar evidentemente estos procesos. Cuando estos procesos se llevan a cabo de manera adecuada, cuando hay facilidades si son requeridas y otorgadas por parte de las empresas si son requeridas por el órgano sindical o los órganos sindicales, evidentemente los resultados si son positivos, claro está que hay un mejor comportamiento y una aceptación y una apropiación del contrato colectivo de trabajo por parte de los trabajadores. Y esto trae como consecuencia, claro está, de un compromiso adicional que se ve reflejado en productividad, en paz laboral, continuidad operativa y esto nos permite a todos seguir mejorando. Evidentemente el crecimiento de condiciones o el mejoramiento de las condiciones pues evidentemente también es un tema importante, mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales o de prestaciones pues también impacta de forma directa y proporcional el tema de la productividad. Entonces como industriales estamos comprometidos a través de este diálogo, a través de este principio de neutralidad seguir contribuyendo a evidentemente generar estas condiciones ¿para qué? Para que a todos nos vaya bien, a México le vaya bien, a las empresas les vaya bien, a los sindicatos y a los trabajadores les vaya bien. Entonces esa es un poquito la misión que tenemos. Por favor Lorenzo si eres tan amable la misma pregunta ¿cómo lo estás viendo como empresario? ¿Cuáles son estos cambios? Muchas gracias. Bueno, a final de cuentas la regla común de mejoramiento al interior de las empresas pues es precisamente ese diálogo que no es sólo en las revisiones salariales o contractuales sino que debe ser un diálogo permanente entre los organismos sindicales y las empresas y las empresas ahora por supuesto con esta participación de los trabajadores mediante esta fórmula del voto personal libre, directo y secreto y contrato colectivo de trabajo que no mejora condiciones, que no mejora prestaciones, que no mejora salario pues en principio ya tiene una problemática porque a final de cuentas tampoco va a crecer en productividad parte del diálogo que se tiene en forma permanente entre los organismos sindicales y el empresariado es precisamente de qué forma se mejoran las condiciones de trabajo y de qué forma se mejoran los salarios pero con una regla que debe ser común tiene que ser productiva y sustentable la empresa para poder ir mejorando y cumpliendo con estas condiciones en el seno del consejo coordinador empresarial con la participación de todos los organismos y de una gran empresa que está aquí un amigo que no le gusta aparecer creamos una herramienta de autoanálisis precisamente para ver todos estos puntos que hay que cumplir conforme a la reforma y que empresa y organismo sindical que de la mano primero en el compromiso y obligación que tiene la empresa de no intervención pero sí ser facilitador de los procesos pues vamos a ir viendo esta mejora de la participación de los organismos sindicales en esta nueva fórmula pero también iremos viendo cómo van desapareciendo esos contratos inactivos o de protección uno de los temas que no sabemos es lo que mencionó ahorita el ingeniero qué va a suceder a partir del primero de mayo de 2023 cuando dejen de tener vigencia un número muy importante de contratos colectivos de trabajo pues ya será una decisión de los trabajadores porque a final de cuentas estos derechos de sindicación y de negociación colectiva son de los trabajadores y pues ellos serán los que tomaran la decisión de si activar o si se activa o no su vida sindical con fórmulas que pues estaremos viendo hasta aquel entonces cuando ocurra esto muchas gracias muchas gracias Lorenzo bueno pues creo que es importante aunque Alfredo en su primera intervención nos ha dicho lo que ha implicado en su trabajo en el centro si queremos preguntarle Alfredo pedirte que pudieras ampliar esas digamos situaciones que tú te enfrentas como director del centro federal y registro centro federal de conciliación y registro laboral que te enfrentas cada vez que los sindicatos suben la información revisan la información como como es el centro para contribuir a consolidar a que los procesos democráticos efectivamente se cumpla habías adelantado hace un momento parte en parte de tu respuesta pero nos gustaría que pudieras ampliar y que nos dieras un poco más de información este desafío tan grande que tiene el centro de garantizar la democracia verdadera en los centros laborales si como no muchas gracias pues fundamentalmente como lo hemos afrontado nosotros decimos la palabra clave es proactividad proactividad e imparcialidad es decir cuando nos vienen a pedir nosotros el auxilio incluso para realizar un procedimiento de elección sindical si les decimos si acompañamos pero necesitamos revisar todo el proceso desde que se está construyendo no me inviten nada más a que vaya a la consulta al acto de la votación porque ya de entrada traes ahí ya un proceso de registro de planillas que ya fue ilegal o que no cumplió con el procedimiento estatutario o ya de suyo traes ahí en el centro de trabajo a trabajadores amenazados trabajadores que han sido mal informados y nosotros necesitamos estar antes necesitamos por favor que nos permitas ir a hacer estas entrevistas de manera aleatoria al centro de trabajo pero con la garantía de que no llevamos consigna de que vamos a trabajar por alguno u otro candidato en una u otra planilla entonces tenemos que construir esta confianza en la autoridad laboral que sabemos que de suyo es la misma desconfianza que se tienen las autoridades en general entonces tenemos que recuperar esta crisis de confianza en la autoridad planteando en cada resolución en cada acuerdo en cada procedimiento actuando con absoluta imparcialidad y con absoluta certeza también garantizando que los procedimientos sean reales porque hay reclamos por ejemplo pocos creen cómo es posible que de más de 5 mil contratos colectivos que han sido sujetos a legitimación el porcentaje de aprobación es más del 99% no son más de media centena de contratos colectivos que no han sido respaldados por las y los trabajadores se entiende fácilmente ¿por qué? pues porque han entrado a legitimación la mayor parte el 99% de estos contratos colectivos y de estos sindicatos son reales y contratos colectivos en donde las y los trabajadores tienen conciencia de los beneficios de ese contrato colectivo de trabajo entonces entendemos eso lo que viene después son aquellos contratos colectivos que no están todavía aceptados de manera general por la mayoría de los trabajadores en donde el diálogo que debe haber entre las partes los términos de la negociación no solamente son a nivel cupular y en ese sentido pues hay todo un ejercicio que se tiene que cumplir un esfuerzo ya lo decía Lorenzo ya lo decía Eduardo bueno pues tienen que cumplir con esta con este acercamiento con esta comunicación hacia las y los trabajadores un trabajador que no está informado respecto de la situación de su contrato colectivo de los puntos de equilibrio de esa empresa del punto del nivel de equilibrio dentro del mercado de sus finanzas pues es un trabajador que no va a actuar responsablemente al momento de una negociación colectiva y no va a aprobar un convenio de revisión contractual ni va a aprobar una legitimación en ese sentido creo que lo que tenemos que avanzar es en eso el centro es proceder con plena proactividad y ayudando tenemos prácticamente todos los días las visitas a los centros de trabajo para entrevistar a las y los trabajadores y claro la mayor parte de las y los empresarios de los empleadores nos permiten sobre todo los DRH yo creo que hay una labor especial que hay que hacer ahí porque no conocen realmente los alcances de la reforma y lo primero que hacen es decir usted es parte de quién viene a qué viene usted aquí a entrevistar a mis trabajadores si los va a entrevistar yo quiero estar ahí presente es más se los voy a juntar en el auditorio entonces evidentemente que esto no ayuda pues porque nosotros no podemos legitimar un procedimiento donde los trabajadores no votan en forma libre y han estado siendo coaccionados entonces en ese sentido tenemos nosotros que actuar con mucha proactividad para señalarles cuáles son los términos en que se tiene que realizar hoy estos procedimientos y que el centro no va a poner ni a quitar contratos no va a poner ni a quitar líderes y en ese sentido pues esta confianza se tiene que ir construyendo día con día y por eso es que tenemos permanentemente este diálogo social con el sector empresarial con las representaciones obreras tratando de coadyuvar sin tener ninguna intromisión en la vida sindical solamente garantizando que las y los trabajadores puedan ejercer estos derechos fundamentales de voto personal libre, secreto y directo Gracias Alfredo gracias nuestra autoridad tiene mucho que contarnos sin duda y esta palabra que él ha mencionado generar confianza generar confianza en la autoridad pero también generar confianza en los sindicatos en los representantes de las y los trabajadores y dicho de otra manera ponerse en la camiseta cuando estamos trabajando para una empresa por eso quiero preguntar a nuestros representantes de los sindicatos y de las empresas ¿cuáles son los desafíos que tenemos enfrente para llegar en un paso mucho más rápido? ya decía Francisco apenas se han legitimado cinco mil contratos se mencionó de medio millón quizás quitamos de nuestras respuestas este desafío de la legitimación yo quisiera más bien preguntar ¿cuáles son los desafíos que como empleadores como patrones y como sindicatos representa o presenta la reforma laboral mucho más allá de esto que llamamos legitimación no venimos de un momento en el que hubo una serie de impas del movimiento obrero en nuestro país y hoy está tomando diría yo parte del protagonismo de este cambio entonces ¿cuáles son los desafíos? ¿qué podemos decir en forma más general? gracias Francisco si nos ayudas bueno sin duda el propósito del cambio es lograr que en México se erradique ese esquema de contratos de protección patronal se erradique el corporativismo se erradique el esquema de control de los trabajadores y que con las nuevas disposiciones legales se abra espacio precisamente para la modernización y democratización del mundo del trabajo pero creo que siempre es importante poner las cosas en su justa dimensión hablaba el director de la OIT que la reforma a la ley federal del trabajo se hizo en 2019 se hizo el reglamento la reforma laboral la reforma constitucional se hizo en el 2017 y paradójicamente la hizo un gobierno neoliberal el gobierno de Peña Nieto y la hizo no porque él quisiera modernizar y democratizar el mundo del trabajo no porque él quisiera mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sino porque se lo exigieron desde el extranjero como ustedes saben México es un nacido participante en los acuerdos comerciales que se hacen en el mundo entiendo que estamos participando en más de 60 acuerdos comerciales y se estaba gestando en el 2017 el más importante de todos lo que se llamó el transpacífico y bueno estaba muy avanzado y México obviamente se apuntó en primera línea para participar en el proceso no lo vi yo en ninguna revista en ninguna nota periodística me lo dijo un alto funcionario del gobierno de Peña Nieto que había ido a una reunión a hablar sobre la participación de México en el proceso y le pararon el seco a México pararon el seco a México al gobierno de Peña Nieto porque le dijeron que ya no iban a permitir a participar en México en estos acuerdos comerciales con México queriendo participar y competir fundamentalmente con mano de obra barata y que esa era una ventaja competitiva absolutamente ya inaceptable y que la única manera de lograr que México pudiera ser considerado es que modificara sus leyes laborales que fueran en la dirección de erradicar los contratos de protección y lograr que hubiera libertad y democracia sindical y pues en un principio este funcionario me dijo que era absolutamente inaceptable que desde el extranjero le quisieran imponer condiciones a México en su política interna ¿cómo? nos iban a decir que nuestra reforma laboral no estaba bien pero como a los dos meses de estar insistiendo tuvo que reconocer que no había más remedio y se hizo una reforma constitucional en el 2017 y creo que es la reforma laboral más importante de los últimos 70 años sin duda ahí se sentaron las bases para este proceso pero llegó Trump al gobierno norteamericano a Trump no le gustaba este acuerdo comercial y simplemente lo detuvo y México que quería participar en el acuerdo que había aprobado una ley laboral de pronto se encontró que ya tenía la ley pero ya no había acuerdo y la verdad es que intentaron por todas las vías detener ese proyecto intentaron echar atrás pero ya les quedó muy poco tiempo ya no les fue posible si hubiera ganado otro gobierno neoliberal estoy seguro que no estaríamos hablando ahora de un proceso de esta naturaleza afortunadamente hubo un cambio de régimen afortunadamente hubo un cambio de gobierno y afortunadamente este gobierno lo primero que hizo es ratificar ese acuerdo y definir su reglamentación que permitió que se pudiera aplicar en estos términos eso es en lo que nos tenemos que concentrar en hacerlo válido en hacerlo vigente pero la única manera y lo digo con todo respeto porque todos fuimos parte de que ese mundo se creara los contratos de protección de la falta de democracia y ahora todos tenemos que ayudar a que se resuelva los sindicatos los empresarios el gobierno y yo veo unificada la posición de los empresarios para ello veo unificada la posición de los gobiernos pero no veo tan unificada la posición de los sindicatos y me parece que ese es un asunto vital en este momento si no simplemente vamos a ser objetos de ese proceso sin tener oportunidad de influir y participar activamente en él y hago votos porque eso se logre esa unidad que es indispensable en el sindicalismo independientemente de sus orígenes porque todo va a cambiar la democracia y es un hecho y se va a consolidar a partir de estas nuevas disposiciones gracias muchas gracias Francisco creo que nos estás dejando ya un planteamiento muy importante para todas y todos los participantes aquí y como actores para la transformación de la sociedad y del mundo del trabajo los sindicatos y los empleadores yo también quisiera preguntar a la señora Larios esto mismo que le le hemos planteado a Francisco ¿cuáles son esos desafíos de una central tan grande que representa a los trabajadores de sectores más estratégicos de nuestro país? ¿cuáles son esos desafíos para modernizar para la democracia y para la justicia en el mundo del trabajo? Bueno primeramente creo que esta reforma que se dio en el 2019 pues es un un procedimiento nuevo con una autoridad nueva como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el que tenemos que irnos adecuando a la normatividad que establece la ley pero también al interior de las organizaciones creo que es importante el cambio de actitud que debemos de tener ¿qué cambios de actitud? pues una mayor presencia en las organizaciones sindicales en las empresas un diálogo permanente con los trabajadores y sobre todo el que ese diálogo se dé junto con tanto los trabajadores como con las empresas creo que en nuestro país desde hace muchos años hemos tenido una estabilidad laboral que en muchos países no lo tienen y que en México sí hemos tenido esa estabilidad laboral y que a través del diálogo pues hemos incluso llegar a acuerdos para no pues establecer un sistema en el que tengamos cada rato paros laborales en las empresas o huelgas etcétera yo creo que aquí cada uno debemos de hacer nuestra parte en el caso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral yo lo platicaba hace rato con aquí con el director de que pues también es nuevo para ellos para todos los que trabajan en el Centro Federal y que muchos de ellos pues también hay cosas que unos te dan una opinión otros te dan otra por el mismo tema yo creo que eso debe de haber una uniformización de homologación de todo lo que se trata del mismo tema pero que sea lo mismo que todo el mundo lo comente o sea eso si es importante que lo mencionemos aquí en el Centro Federal nos hemos encontrado con eso hay un problema se lo tratas a una persona te dice te da una respuesta y luego lo tratas con otra y te da otra yo creo que aquí sí debe de ser una homologación en ese sentido y yo incluso me atrevo a proponer en este foro si me permite este señor director y también los aquí presentes y la moderadora que sería importante que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral haga un alto en el camino y nos convoca a todas las organizaciones y hagamos una evaluación de a tres años de implementación de la reforma laboral cómo vemos la ley qué hay que hacer para mejorar el trabajo que hace el Centro Federal yo creo que aquí no se trata de venir a echarle a nadie se trata de que seamos mejores de perfeccionar el procedimiento en este caso del centro y que también se nos diga nosotros en qué estamos mal o sea no vengo yo a decir nada malo del centro también nosotros pero yo creo que aquí es importante el diálogo que se dé con la autoridad o sea creo que el señor director ha hecho una explicación muy amplia de cuál es la función de ellos pero creo que sería muy importante hacer una evaluación a tres años de inicio de la reforma laboral y ver qué es lo que tenemos que cambiar o modificar en el procedimiento no en la ley en el procedimiento de lo que estamos haciendo y que también los protocolos pues que se han venido dando algunos se han venido cambiando desde el inicio de la reforma y yo creo que también eso no es sano para el centro creo que debemos de ser también autocríticos al interior pero para ser mejores para que cada quien hagamos nuestro trabajo en lo que nos corresponde esa sería mi intervención con todo respeto lo hago porque sería bueno que hagamos todo lo que tengamos que hacer muchas gracias muchísimas gracias señora Larios en ese mismo sentido yo quiero preguntar al señor Roel cuáles son los desafíos que él plantea hacia adelante desde esta perspectiva como representante de los empleadores sí gracias Inés y más que desafíos yo creo que los tenemos que considerar como retos y oportunidades es una oportunidad que tenemos ambos sectores que participamos en la producción de bienes y servicios de cómo mejoramos o cómo participamos en esta nueva fórmula que nos impone tanto la reforma constitucional y me voy un poquito al antecedente anterior que nos decía nuestro querido amigo líder el ingeniero Francisco y el antecedente anterior de la reforma constitucional como ustedes recordarán fueron dos momentos de los trabajos de justicia cotidiana ese es el antecedente primario de la reforma constitucional que en el camino precisamente se cruzó la negociación del tratado trans pacífico que no que terminó ser sin ser tratado trans pacífico en donde en esas pláticas que comenta el ingeniero en la secretaría de trabajo con el subsecretario venía la palabrita en una de las conclusiones reforma constitucional si ustedes ven el documento anterior decía reforma constitucional y empezamos a preguntar porque cuando dicen cuando el río ese ruido es que tiene agua y en aquel momento pues hicimos la pregunta como sector que viene de este tema nada no viene nada no viene nada y cuando llegaron todas las iniciativas relacionadas con los trabajos de justicia cotidiana precisamente se presentó esta iniciativa que a final de cuentas como bien lo menciona el ingeniero pues es el parteaguas de esta nueva fórmula que tenemos y cuál es la oportunidad que tenemos como sector pues cambiar esta cultura y costumbre de fórmulas anteriores y yo creo que con el ejemplo de casos de éxito de ejemplos de buenas prácticas en las negociaciones de una negociación auténtica no hay negociación auténtica en donde no haya beneficios para los trabajadores tanto salariales como en prestaciones y que también vaya de la mano el tema de productividad competitividad yo creo que tenemos ese reto todos los sectores con apoyo por supuesto del centro federal de conciliación y registro laboral a seguir ese camino en lo que comentaban ahorita y simplemente en este diálogo y ya se cumplió el mandato del 153k de la reforma en donde ya está constituida una comisión de concertación y productividad en donde recientemente ya participamos el sector empresarial los organismos sindicales representativos y la academia que precisamente van a ayudar a este diálogo que se tendrá con el centro federal de conciliación y registro laboral y con su director precisamente para mejorar o ir mejorando los procesos que tenemos sobre todo en este intercambio de cómo se facilitan cumpliendo las obligaciones que nos marca la ley los trámites de todos los registros que se tienen que hacer en el centro federal entonces prácticamente yo creo que ambos sectores con participación del centro federal en algunos temas con la Secretaría de Trabajo o con las Secretarías de los Estados y creo que vamos a llegar a buen puerto en presumir que esta reforma ha sido con vistas a un mejor México más próspero para los trabajadores y también para los empleadores gracias muchas gracias enseguida le pedimos a Alfredo Domínguez que nos diga que ya nos ha reiterado nuevamente Alfredo cuáles son esos retos para una institución fundacional que tú ves hacia adelante más allá de lo que aquí ya nos han dicho y lo que tú mismo has expresado cuáles son esos retos digamos en lo inmediato y en el largo plazo sí muchas gracias pues lo que vemos en lo inmediato tenemos el reto como ustedes saben de inaugurar la tercera etapa de implementación del nuevo sistema de justicia laboral todavía nos faltan 11 entidades federativas del país entre las cuales se encuentra Nuevo León Jalisco y la ciudad de México y claro norte del país Chihuahua Sonora Sinaloa Tamaulipas Coahuila etcétera Mérida entre otras Nayarit y Michoacán entonces evidentemente es uno de los retos que tenemos y tenemos que dinamizar hoy todos los trámites de legitimación de contratos colectivos estamos frente a ese reto porque tenemos estamos incrementando nuestra capacidad en materia de verificadores la Secretaría del Trabajo está incrementando su capacidad en materia de inspección federal del trabajo para que exista personal inspector especializado en verificación de procedimientos de democracia sindical y que podamos coadyuvar como ya dije la proactividad tiene que ver con ayudar para que los procedimientos se realicen por encima de cualquier formalismo tenemos que cumplir con formalidades esenciales ya lo dice la ley los formalismos procesales no podrán estar por encima de la voluntad colectiva de las y los trabajadores entonces seguirnos por esos principios el reto es que también entendamos todas y todos sector empresarial y desde luego la autoridad registral y los tribunales laborales de asuntos colectivos sobre todo que no podemos olvidar el carácter tutelar del derecho del trabajo la naturaleza social del derecho laboral y que en todo caso siempre tenemos que aplicar ustedes saben el artículo 17 y 18 de la ley federal del trabajo principio pro persona y segundo en caso de duda siempre se estará a lo más favorable a la parte obrera en ese sentido nosotros estamos afrontando ese reto permanentemente porque como ya lo dijo aquí la compañera graciela que estamos nosotros reformulando protocolos estamos cambiando criterios pero sí necesitamos decir que la mayor parte de los criterios que estamos nosotros cambiando mejor tiene que ver con una mejora ¿por qué? porque permanentemente nos están planteando cosas nuevas que tenemos nosotros que cambiar un criterio mejorándolo simple simplemente para permitir que estos procedimientos se realicen en forma ágil y breve cumpliendo cumpliendo con las reglas democráticas cumpliendo con la ley federal del trabajo en ese sentido pues evidentemente que estamos cambiando criterios y estamos sistemáticamente reuniéndonos con el sector empresarial con las y los sindicatos perdón con las lideresas de los sindicatos los líderes estableciendo cómo podemos mejorar nuestra plataforma y nuestros nuestros trámites tenemos que decir tenemos que reconocer que aún tenemos una franja todavía de nuestros registros sindicales que no han llegado y que estamos el próximo mes seguramente estarán todos los registros sindicales con nosotros sabemos que había un desorden en muchas de las juntas locales de conciliación y arbitraje en materia de registros sindicales en materia de contratos colectivos y convenios y nosotros estamos ahorita pues sufriendo esta parte porque vienen los sindicatos a hacer el registro de una nueva planilla de un nuevo comité ejecutivo o un convenio de revisión salarial o contractual o reglamento y no tenemos todavía ni el contrato colectivo ni el registro del sindicato porque todavía está pendiente del envío por parte de las juntas locales ese es el gran reto pero yo digo que el mayor reto que tenemos enfrente como ya se decía pues es el que podamos cambiar esta cultura que durante mucho tiempo se prohijó en décadas en este país de que sean los líderes los que decidan los propios trabajadores que tienen hoy el derecho a participar en una consulta en una votación en una elección por miedo dicen mejor yo no participo porque dicen que el que se mete a Redentor sale crucificado y dicen que la mula no era arisca no no que la hicieron a palos evidentemente tenemos que remontar esta cultura de miedo de temor de apatía no de dicen en términos muy coloquiales de valemadrismo de muchos trabajadores que dicen que dos y dan otros yo no me quiero meter en problemas y eso es un gran reto que tenemos todas y todos cambiar esta cultura no tan solo en el sector empresarial sino también en las organizaciones sindicales hoy en día de trabajadoras y trabajadores es cuanto otra vez tarjeta roja muchas gracias gracias Alfredo a ti para ganar tiempo porque estamos justo muy justos y justas voy a pedirle a Eduardo que mande que nos haga favor de mandar un mensaje a los empresarios de este país relativo a todo este tema que hemos venido conversando y lo que nos espera en el futuro para consolidar la reforma laboral gracias 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 evidentemente el papel que tenemos que jugar nosotros como empresarios como patrones o como sector patronal en esta transformación del mundo del trabajo en México es un papel evidentemente protagónico respetando los principios de neutralidad de no intervención en la vida interna de las organizaciones sindicales pero propiciando las condiciones para que el diálogo sea efectivo sea permanente pero sobre todo de resultados sostenibles y duraderos ¿a qué me refiero? si nosotros como empresarios o como patrones entendemos que el diálogo es el único vehículo para poder lograr consensos creo que estamos en la vía correcta dos creo que si entendemos y respetamos la voluntad mayoritaria de los trabajadores estamos en el camino correcto tres si confiamos en la autoridad que va a hacer su trabajo y que este trabajo se apegará a estricto cumplimiento de las leyes estamos en el camino correcto evidentemente estas tres grandes premisas tienen o entrañan en sí mismas una complejidad y un reto el primero el cambio de mentalidad del sector empresarial el segundo la actividad que los sindicatos per se tienen que hacer y tercero perdón la capacidad de la autoridad para poder afrontar a estos nuevos retos no solamente hablo del centro federal de conciliación que han hecho una extraordinaria labor dicho sea de paso Alfredo felicidades por esa labor sin embargo también por la otra parte de la cara de moneda la parte de la justicia laboral que también es una agenda pendiente y que seguramente será abordada en algún otro foro pero también tenemos que abordar en ese sentido gracias muchas gracias Eduardo voy a pedirle a Lorenzo también un mensaje a los empresarios y yo olvidé decirles que apenas tienen un minuto para ser concretos gracias entonces va a salir rápido la tarjeta roja bueno primero como lo dijo nuestro presidente de Coparmex la señal dentro del empresariado mexicano es tener en el centro de la relación a los colaboradores a los trabajadores ese es el primer mensaje que ha insistido nuestro nuestro presidente y tomar en cuenta por supuesto esta protección a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva y priorizar el diálogo yo creo que es uno de los temas muy importantes de priorizar ese diálogo entre empresa organismo sindical y trabajadores que nos van a llevar a buenos resultados como país gracias gracias señor Alario yo quiero pedirle que mande usted un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras en este marco en este tema muchas gracias pues yo les diría tanto a los trabajadores y a los empresarios que tenemos un gran reto por delante los trabajadores irnos adecuando a la reforma y sobre todo ir viendo por nuestro país aquí el punto final es México y debemos de ver por él y que todos vamos en el mismo barco y debemos de trabajar por ello yo creo que todo es perfectible lo que decía hace un momento de hacer un alto en el camino y hacer una evaluación y que también a través del centro se ve en los estados de la república de todos aquellos archivos que no han sido digitalizados o que ya se hicieron pero no se hicieron completos y que venimos teniendo problemas por eso es perfectible todo esto y lo que esté de nuestra parte pues haremos nuestra tarea conforme a lo que dicen nuestros estatutos y dando cumplimiento a la ley muchas gracias gracias a usted ahora Francisco por favor un mensaje a los trabajadores y trabajadoras bueno lo he venido repitiendo y no quiero dejar de insistir en ello si bien el reto por el cambio del mundo del trabajo por su modernización y democratización es fundamental si queremos que este país tenga mayores niveles de igualdad sin la libertad y la democracia y contratos colectivos auténticos eso no va a pasar la verdad es que no podemos perder de vista que lo que está en el camino es una verdadera oportunidad por el cambio que este país necesita para mayor justicia para mayor democracia y yo estoy convencido que la llegada de este gobierno el cambio de régimen abre una importantísima oportunidad para que ese cambio sea posible incluyendo el mundo del trabajo pero esta oportunidad obviamente hay quienes no quieren que se aproveche hay quienes quieren que se regrese a tiempos pasados que se mantenga el control sobre los trabajadores que se mantenga la desigualdad para que los privilegios que han tenido unos cuantos se sigan manteniendo y a mí me parece que la única manera de lograr que ese proceso y esa oportunidad se dé es que la presencia del sindicalismo que la presencia de los trabajadores a través del sindicalismo se manifieste de manera más contundente y creo que la única manera es con su unidad su unidad que permitirá su fortalecimiento sin duda en el proceso de cambio que está en el proceso de democratización que está involucrando el mundo del trabajo entonces ahí es donde cuando menos nosotros desde los telefonistas desde la unión nacional de trabajadores desde la mesa de diálogo del congreso del trabajo de las organizaciones de la nueva central todos creo que debemos trabajar por lograr un propósito como este que me parece fundamental y le hago eco a la propuesta que hace la compañera Graciela en relación a esa reunión Alfredo ojalá se pueda dar nos daría mucho gusto poder dialogar con la junta sobre cómo poder procesar este proyecto que me parece fundamental muchas gracias Francisco gracias te toca Alfredo cuáles son esos mensajes pues creo que yo solamente diría que hay que retomar los principios y los elementos del diálogo social que ha propuesto ya tiene muy claro la organización internacional del trabajo todos los países y México necesita organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes con la capacidad técnica para poder realizar e intervenir en este diálogo social no tan solo capacidad técnica sino también con la información necesaria para poder incidir en este diálogo social necesitamos sindicatos fuertes así como necesitamos empresarios fuertes con esa independencia para que podamos tener nosotros procedimientos de contratación colectiva eficaces necesitamos la voluntad política y el compromiso de todas y todos para poder actuar en digamos en pie de igualdad este reconocimiento de que estamos en pie de igualdad que no que no son menos que otros o son más que otros y tercero pues evidentemente que es fundamental que respetemos el derecho a la libertad sindical y garantizar el derecho a la negociación colectiva convenio 87 y convenio 98 de la OIT con esto creo que podemos avanzar muchísimo para afrontar los retos que vienen creo que en ese sentido solamente recoger esta propuesta que tiene que ver con este retomar este diálogo social y reunirnos para hacer una evaluación un diagnóstico de cómo vamos cómo estamos funcionando dónde está el centro y pues invitar también a los a los operadores de los tribunales de los centros locales de conciliación porque no nada más nos toca a nosotros entonces en ese sentido también decirles a ustedes no se esperen por favor a que pase demasiado tiempo en lo que tienen que hacer ustedes una propuesta en lo que tienen que hacer ustedes un reclamo en lo que tienen que hacer una crítica al centro estamos totalmente abiertos a esto porque nosotros queremos que este sistema vaya funcionando vaya mejorando y claro estamos aprendiendo todas y todos pero sabemos ya muy bien para nosotros es claro que la nueva el nuevo sistema de justicia laboral va la reforma va yo con esto quisiera terminar muchas gracias gracias Alfredo muchas gracias a todos hemos escuchado que llevar a buen puerto la reforma laboral es responsabilidad de todos de todos los empresarios y empresarias de todos los sindicatos pero también de la sociedad y sobre todo un actor relevante que lo dijeron aquí y lo dijo lo dijo Lorenzo el activo más importante de las empresas son los trabajadores y las trabajadoras eso lo hemos escuchado muchas veces pero creo que debemos tener confianza en que este actor tan importante en el mundo del trabajo debe tomar ese protagonismo que le corresponde y que quizás en el corto plazo no estamos viendo esa actividad grande que quisiéramos ver pero este es un proceso de largo plazo este es un proceso que no se va a cambiar de la noche a la mañana esto es un trabajo de concientización de información de diálogo de informar día a día lo que hoy nos dice la reforma laboral de 2019 y los sindicatos tienen un papel muy importante se dijo aquí hay que unirnos los sindicatos hay que recuperar ese papel tan importante de los sindicatos no solamente de su gremio de su centro de trabajo sino como actores sociales que contribuyen a abatir la pobreza y la desigualdad que contribuyen a la justicia a la democracia a la libertad a la justicia social tienen muchísimo trabajo los sindicatos tienen muchísimo trabajo los empresarios creo que es el momento aquí se dijo de una u otra manera es el momento de las trabajadoras y de los trabajadores en otros tiempos de la historia no fueron sus momentos pero hoy es el momento y tenemos una autoridad pues con un reto enorme porque llegar a dirigir un centro que tiene tantas expectativas de la sociedad no es cosa fácil así que también agradecemos a la autoridad ese compromiso que aquí nos ha dicho y nosotros y nosotras las y los trabajadores decirle a la autoridad qué es lo que queremos y también tener ese diálogo con las empresas como dijo la señora Larios entre todos y entre todas hoy es un momento nuevo en el mundo del trabajo para fortalecer el diálogo social eso lo dijeron aquí yo solamente lo estoy reiterando y en ese esfuerzo siempre tener presente que el mundo del trabajo se ha pasado por muchas transformaciones pero uno fundamental ha sido la presencia de las mujeres y aquí en este conversatorio pues no no lo dijimos pero yo sé que se está consciente de que esta reconversión que ha tenido el mundo del trabajo ha sido también gracias a las mujeres trabajadoras en ese desafío en esos retos y también en las palabras de Lorenzo en esa oportunidad que tenemos tanto las empresas tanto los sindicatos como las personas trabajadoras nos vamos a encontrar en el corto plazo discutiendo más y trabajando más por la justicia en el mundo del trabajo yo me voy a permitir en nombre de la Secretaría del Trabajo quien organizó este espacio para conversar entregarle a nuestros invitados que conversaron aquí a nuestros invitados conferencista un reconocimiento que no puede faltar en un acto como este así que tengo aquí el primero Alfredo este es tuyo Alfredo muchísimas gracias para Francisco para Francisco para Francisco Hernández Juárez muchas gracias Francisco tenemos aquí el de Graciela Larios Ríos Graciela por favor para Lorenzo Roel Lorenzo del Consejo Coordinador Empresarial muchas gracias y tenemos Eduardo Campobautista de la Concamín les pido un fuerte aplauso para nuestros conferencistas y les agradecemos mucho su tiempo tanto de nuestros conferencistas como de todos ustedes por favor no se vayan viene la siguiente mesa enseguida en unos cinco minutos en lo que llegan aquí los invitados no se dispersen mucho gracias si de que gracias muy bien gracias gracias Gracias.